Bueno, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Martes 7 de diciembre, se nos va diciembre, chicos. Hay que aprovechar estos últimos días porque millones de cosas tenemos. Hoy tenemos un programa cargadísimo, pero antes nos vamos con la actualidad. Paulo, hay novedades sobre el caso de Lucas. De Lucas, Lucas González, 17 años, el 17 de noviembre pasado, ¿se acuerdan? Fue asesinado por la espalda, los tiros en la persecución trucha, hecha por tres agentes de la policía de la ciudad. La semana pasada se iba a hacer una reconstrucción, reconstrucción que se suspendió por cuestiones técnicas, ya les vamos a contar, y ahora se está haciendo. Estamos en vivo. Están los sobrevivientes, que son los amigos, los que iban en el auto, ¿se acuerdan? Ahí después del entrenamiento en Barraca Central, en la zona sur del Gran Buenos Aires. Los tres amigos, están los papás, recién estaban hablando, ahora vamos a hablar con ellos, de los tres amigos, y están los tres detenidos por el asesinato. Desde la cárcel de Marcos Paz los llevaron, porque en su momento el fiscal de la causa, Gómez Barbella, había decidido que no estuvieran los acusados para no revictimizar a los chicos. Son chicos de 17 años que tienen que reconstruir y contar lo que vieron, para que no estén los policías delante. Lo que pasa es que por otro lado, ¿quién mejor que ellos para decir si son ellos? ¿Qué pasó? Pero lo que pasó es que la defensa, sí, claro, la defensa presentó un escrito, la defensa de los policías Nieva, López e Isassi, diciendo, pero si no están, va a ser ilegal, lo vamos a recusar al juez. Entonces, ante la eventualidad de que pueda generar una ilegalidad, suspendieron aquella reconstrucción, están haciendo esto, esto es en vivo. Ahora, Paula, vos me decís que en el mismo espacio están los asesinos y los sobrevivientes. Sí, claramente, por un planteo de la defensa lo aceptó el juez, eso está ocurriendo ahora, fíjense cómo se ha reforzado la seguridad. Es muy difícil, para los chicos, porque para los chicos ver, no nos olvidemos que estos policías también intentaron asesinar a estos chicos, además de matarle a su amigo. Salían de un entrenamiento de fútbol ahí en Barraca Central, que está prácticamente dentro del barrio Zabaleta, ahí en la zona sur de la capital federal, perdón, salían del entrenamiento, pararon un kiosco a comprar jugo, una cajita de jugo cada uno. Los policías los vieron, de civil, porque eran del servicio de calle, del servicio externo, los persiguieron. Los chicos siempre dijeron, nos asustamos, tres tipos armados, a los gritos, sin ningún tipo de identificación, lo que era cierto, nos apuntaron, aceleramos, y a partir de allí les tiraron por la ensalda, a la ensalda, les tiraron la cabeza y los mataron a Lucas. En la declaración de alguno de ellos yo leí que ellos dijeron que intentaron poner la sirena y no funcionaba, eso claramente es comprobable. Porque tampoco estaba la sirena. Pero, Paula, hay algo que no entiendo, está bien que, obviamente que todo lo que hicieron después estuvo mal, pero ellos de civil, ¿pueden seguir a hacer un seguimiento? El trabajo de inteligencia tiene que ser de civil y es importante que haya policía de civil recorriendo, porque ahí está la base de la prevención del delito, lo que se llama la inteligencia criminal, se hace así. Lo que pasa es que hacerlo bien, no es esto. Pero uno como ciudadano, que estamos en un momento del país en el que subimos los vidrios en los semáforos por miedo a que nos roben, obviamente que ves que viene alguien armado y que vas a decir, ah, no, debe ser un policía de civil. O sea, obviamente que uno va a pensar que le quieren robar. Claramente por eso se tiene que hacer bien, no esto. Esto es una barbaridad. Además, eso que hicieron es un trabajo de inteligencia. No, lo que hicieron... Perseguir y disparar. No, esto es una locura. Esto es un hecho deliberadamente criminal. O sea, ¿es necesario que haya policía de civil haciendo inteligencia? Sí, esto no es inteligencia. ¿Pero qué tipo de inteligencia querían efectuar con estos chicos? O sea, tenían una investigación. Nada, nada. Entonces, ¿cómo le van a disparar a unos chicos cuando no hay nada previo? No es que son unos narcotraficantes que los vienen siguiendo, que tampoco sé si estaría o no justificado. No, la excusa de ellos fue que la zona es una zona muy sensible, donde hay un delito tras otro, y que ellos estaban haciendo, como dice Pablo, trabajo de inteligencia en prevención de entraderas. Y que, bueno, como ellos no pararon ni aceleraron, claramente, porque los chicos se asustaron, entonces ellos comenzaron a disparar. Pero perdón, ¿no? La ignorancia de ahí no le tirás a las cubiertas. O sea, tenés un montón de opciones antes de matar a alguien cuando sos una persona capaz de matar. Policía de civil. Son policías preparados para apuntar y dar... Sí, pero hay algo más todavía. No, no, fue un hecho deliberado, criminal total y alevoso. ¿Sabés lo que tiene que hacer un policía ahí de civil? Que la mayoría lo hace. Un auto se da la fuga porque se asusta por lo que fuere. Le avisa al puesto siguiente que hay policías uniformados que lo paran. De hecho, los chicos, cuando vieron un policía uniformado, pararon sin que los amenazaran. Era una mujer policía, ¿no? Sí, lo que pasa es que después todos esos policías, unos siete policías, lo que hicieron fue mentir y tirarle un arma de juguete en el asiento de atrás, en el piso del asiento de atrás para justificar los tiros, plantar pruebas, cambiar las declaraciones. Literalmente le mintieron al juez de menores y secuestraron a tres chicos que vieron cómo se les moría el amigo. Murió después, pero se estaba muriendo al lado de ellos, con un tiro en la cabeza. Y los secuestra y los mandaron a un instituto de menores, pasaron la noche presos como delincuentes. Si la familia no se movía, no se viralizaba esto, no se difundía esto, hoy estarían en canas como ladrones y un chorro muerto sería. Totalmente. Pau, si te parece, está Nacho en Barracas, donde está sucediendo todo esto que estamos contando y está con un montón de información nueva. Nacho, buenos días. Aira y todo el equipo te saluda. Buen día, chicos. Y la verdad que es impresionante estar acá en este lugar porque estamos en el lugar clave de esta persecución, de este crimen directamente que hicieron estos tres policías de la ciudad, porque acá es donde se acaba de llevar adelante la pericia clave, el momento de los disparos. Ustedes veían en pantalla recién, Zaira, la camioneta Surán que manejaban los chicos, que salían de entrenar de acá muy cerquita de Barracas, y el Nissan, este Nissan de civil, en el que estaba haciendo los trabajos de inteligencia de manera sin ningún tipo de identificación. Y acá, ahí a mitad de cuadra, donde estaban recién esos autos, es donde fue los disparos. ¿Qué pudimos hablar recién con personas que estaban recién trabajando en la pericia? Que fue muy importante el trabajo que se hizo. ¿Por qué? Porque se pudo comprobar que los disparos fueron en una dirección de arriba hacia abajo, es decir, que concuerda con lo que relataron los chicos, que los policías se habían bajado del vehículo, que ya de pie fue que le dispararon a ellos cuando los chicos pensaron que iban a ser víctimas de un asalto. Y ahora estamos viendo que en minutos nada más van a continuar, Zaira, a dos cuadras de acá nada más, por pura y exclusiva voluntad de los chicos, porque hace minutos nada más se quebraron, se quebraron en llanto, estaban separados por este boulevard. De una vereda, los chicos los sobrevivieron, de otra vereda, los tres policías detenidos, esposados, con casco, con chaleco antibalas, porque fueron trasladados de Marcos Paz. Al quebrarse ellos iban a suspender la reconstrucción, pero finalmente Joaquín y Julián con mucha fuerza dijeron que querían seguir adelante con la reconstrucción y por eso ahora están yendo a unas cuadras muy cerquitas de acá, que es donde terminó absolutamente todo, Zaira, que es en Pedriel y Alvarado. No, te iba a preguntar, ¿cómo es el procedimiento de una reconstrucción? O sea, ellos se suben al auto, hay un auto que marca el mismo recorrido que ellos hicieron, los policías miran desde la vereda de enfrente, como está relatando, ¿cómo es? Mirá, comenzó todo en Luna e Iriarte, que es a unas 6, 7 cuadras de acá. ¿Por qué comenzó ahí todo? Porque ahí es donde los chicos compraron el jugo, donde compraron en este kiosco el jugo, donde después se les puso este auto a la par. Ellos vieron a los chicos, perdón, a esta gente que estaba con uniforme, con chaleco antibalas, solamente sin el uniforme policial y armados, y aceleraron, obviamente. Todo por esta calle que se llama Iriarte, hasta acá, hasta Belés Arfield. ¿Cómo lo hicieron? No, que es lo que me preguntaban. Los autos iban a la par. Los autos iban uno atrás del otro, estaba todo vallado. Hicimos a la par de la reconstrucción estas 6 cuadras. Los chicos estaban reviviendo literal el mismo episodio que vivieron en su momento. O sea, ellos adelante, el auto con los policías atrás, digo, es muy shockeante. Es lo que me llama a mí la atención. Y les pregunto a Nacho y a vos, Paulo, que me imagino que como este caso o parecido habrán vivido algunos similares. Es cómo podés enfrentar a estos chicos sin experiencia en algo así, a un careo con policías que están preparados. Y me imagino que si ya pasó todo esto que acabas de comentar, del arma que dejaron en el auto de los chicos, el arma de juguete y toda esa cantidad de cosas, como que llegan unos chicos que frente a un discurso de un policía, obviamente mucho más grande que ellos y con más experiencia y demás, ¿cómo hacés para que el careo de ellos no sea inevitablemente mucho más a favor de los policías que de los chicos? Sí, pero la prueba, con la prueba pasa que toda la prueba es concordante con lo que dicen. Sí. Entonces, es el que analiza la prueba. El tema es muy fuerte para chicos de 17 años. Por eso, Leónel Gómez Barbella. Que están de duelo, además. Claro, Leónel Gómez Barbella, el fiscal de la causa, decidió hacer la reconstrucción con los chicos y sin los policías. Lo que pasa es que la defensa planteó, hizo una presentación diciendo, si no están los acusados, puede ser ilegal. Ahora, Pablo, ¿eso es caprichoso de la defensa o realmente tiene algún tipo de sentido que estén los policías ahí? Puede generar nulidades, pero también genera cierta presión sobre las víctimas. El juez tuvo que aceptarlo, lo acepta, y los chicos muy valientemente están frente a los potenciales asesinos. De hecho, están acusados por el asesinato alevoso de Lucas y por los intentos de asesinato de esos dos chicos. Ahora, ¿puedo placer? El arma que... De ellos mismos. Perdón, Nacho o Pablo, o cualquiera de los dos que están bien metidos en el policial. Quiero saber, el arma que finalmente ejecuta a Lucas, ¿se sabe de cuál de los tres policías es? Porque hasta hace poco no se sabía cuál era el arma que los había matado. No todavía. Ah, pero ¿tanto puede tardar? Sí, no todavía. La información que tengo... ¿Yo, Pablo? Todavía no está, lo está haciendo la Policía Federal. Yo alguna vez para relatos criminales, en el programa de este canal con Mauro Zeta, fuimos a la sede criminalística que tiene la Policía Federal, ahí en Santelmo, cerca de Puerto Madero, y ahí tienen toda la aparatología. ¿Sabe qué? Lo que hacen, disparan con distintas armas, en un simulador, y después, con un gran lente comparador, empieza a analizar el impacto en la munición, en realidad en el percutor del cartucho. Y ahí es como una huella, se sabe claramente de qué pistola salió el disparo. Nacho, vamos a seguir con vos. Zaira, quiero... Sí. Perfecto, dale. Seguramente más tarde volvemos para que nos cuentes a ver qué es lo que está pasando ahí. Y, bueno, muchas gracias. Nos hablamos seguramente en un ratito. Pablo, me imagino que en el transcurso del día va a haber un montón de novedades. Sí, claro, vamos a seguir el tema porque están ocurriendo los hechos. La reconstrucción va a terminar después de mediodía. Bueno, hoy vamos a estar también con Flor y con Barley nuevamente desde Barcelona. Ayer fue un día divertido. Ya no me podía ir a dormir porque fue muy divertido. Entre Masterchef, que vamos a hablar en un ratito, y Flor con Marley, estuvo espectacular la pantalla de Telefe. Pero ahora les quiero decir, a todos los que son mamis, papis, los chicos nos piden el arbolito de Navidad. ¡Ay, qué lindo! Qué lindo si lo tenés del año pasado. Pero si no es como yo, que no tengo ni nada, es que tengo ni un pinito, por suerte tenemos a Nancy. Nancy, yo no puedo creer que no haya... ¡No! O sea, Nancy, te digo algo, estoy a punto de ofenderme. ¿Estás con el lindo Jesús o con Papá Noel? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué linda que estás, Nancy! ¡Estás muy hot hoy! Hola, Zaira, ¿cómo estás? Yo muy bien, vine preparada para un... Es una mamarré muy sexy. Muy sexy. Nancy viene con los tapones de punta. Vengo con los tapones, pero me los traje acá. Igualmente hoy, si terminamos relativamente temprano el móvil, voy a ir al estudio, porque yo creo que todo esto me lo hacen para que yo no te haga la pregunta letal. Yo no creo que terminemos temprano, porque hay muchas borlas de las cuales te quiero consultar, porque me dicen que hay mucha variedad. Escuchame, Zaira, quiero decirte algo. Yo ayer a la noche hablé con Nancy y tiene una lista de preguntas para hacer... Invéntenle un móvil, porque son letales las... Y pasó una lista de las que son tremendas. Va a estar buscando precios toda la semana, Nancy. No, 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 no. No, 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 no. Solo una descripción. ¿Qué hacés con ese Papá Noel barbado, cual bebé? ¿Qué da por la panza? Hasta con bordarle la teta al Papá Noel. Claro, pero te explico una cosa. Ahora paradita puedo estar así, me pueden mostrar entera, pero ahí sentada, ¿viste? A mi edad ya hay un rollito, entonces no quería, entonces me lo tapé. Está divina, olvidate, una bomba y ese vestido rojo, se queda brutal, guardado para el 24 de la noche. Vine, lo tengo listo, escuchen esto, dejo al Papá Noel acá. Primero estamos en un lugar espectacular, chicos, es lo que queremos todos, queremos venir a elegir el árbol de Navidad acá. Pero yo tengo una misión con ustedes, acá está Gabriela, que nos va a dar una mano, ya estuve recorriendo todo el local, hay todo tipo de cosas, vengan acá. Lo primero que les voy a mostrar es la parte imposible, la parte que no se puede comprar, que son los árboles de todo tipo, ¿me entendés? Para que tengas una idea, este sale 8 lucas y media. Bueno, pero no, no te lo pueden albergar, yo lo quiero una semana y después lo quiero desaparecer de mi casa. El árbol, el árbol, está bien, pero chicos, el árbol, 99.000. Un árbol, un árbol, un árbol dura 7 años, bueno, por mitos, si querés lo estirás. Claro. Digo, hay que hacer también la cuenta, dividirlo y con la inflación que va a haber en 7 años, eso es casi un rebalo de Papá Noel. Sí, pero el lugar que ocupa en casa. Como son los precios, nada sin repetirlo, porque me pareció una necesidad. Dijo 99.000 o me pareció 9.000. Ah, 9.000. Yo te dije que ahí había uno, no, 99.000, chicos. ¿Qué? ¿Qué es un árbol? Pero es que es un robot. Esos son los importados. Un minuto. Vamos, vamos, vamos a lo real, vamos a lo nuestro, vamos a lo posible. Claro, accesible. Miren, parlo de nuevo, Larto. Miren acá, este arbolito, chicos, 4 salarios mínimos, 99.000 pesos. Pero ahora viene con los adornos. Más alto que yo. Viene con los adornos, viene con los adornos, viene el árbol solo. Así pelado. Olvidate, olvidate. Pero con lo que vale, lo está pelado. Bueno, esto, chicos, este, 47.000. La pregunta es... Bueno, pero vamos a lo real. ¿Hay consumidores para este tipo de árboles? Sí, siempre hay, exacto. ¿Hay consumidores para este tipo de árboles? Hay consumidores para todo. Ese tipo de árbol la gente no suele decorarlo porque ya viene con las ramas con gibret dorado, viene con dos tipos de ramas más, viene con piñas, solamente le agrega en una luz y ya está. O sea, es para vagos. Es para ricos vagos que son en general. No necesitaría eso. Lo que pasa es que la realidad es que los árboles duran más de siete años. Claro. Es la tradición. Claro. Nancy, eso quiero preguntarle. Vamos a lo posible, chicos. Nancy, Nancy. Pará. ¿Le podés preguntar cuánto tiempo exacto de vida útil tiene un árbol de Navidad? Esas características. Para que se desintegre. Los árboles cuando quedan un poquito viejos... Son eternos. Ah, perdón. Sí, pero cuando quedan un poquito viejos quedan como un perro flaco. Los árboles son eternos. ¿Cómo? ¿Son eternos? Los árboles son eternos. Claro. Mientras uno los cuide, los guarde bien, nosotros recomendamos para eso a los que son de pata de metal, que tienen mucho mejor sostenibilidad. Gabriela. No, no se te van abriendo las patas. ¿Qué significa guardarlo bien? ¿Qué significa guardarlo bien? Guardarlo bien significa qué? Sí, la caja con todo. Sí, significa guardarlo en lugares donde no haya humedad, guardarlo parado, poder doblarlo bien. Y lo principal es... Tienes que tener una casa para el árbol. Chicos, yo no tengo lugar donde ponerlo. El árbol parado no te... Me disculpan, ¿podemos ir a los precios reales? Sí, a los que podemos comprar. Vamos a ver. Es mañana, chicos, que hay que armar el árbol. Vamos. Hoy yo me compro un árbol posible para la familia, digamos, tipo. Claro. Acá tenés árboles que van de 3.500 a 8.900 en la gama media. Pero acá tenés... Yo me quedé con la línea silvestre, que es esta, ya la elegí. Uno de... Este sale 2.500 pesos, chicos. Está muy bien. A ver. No está mal ese, ¿eh? Este, 2.500. Mírenlo, no está mal. ¿Ven? Miren, me lo pongo acá al lado. Miren. Se abre. Se abre un poco más. Pero ese es medio para la mesita de una. Se abre, se abre. Escuchen. Bueno, pero está bien. Ponele. No me quiero ir a este de 1.80 como yo. Exacto. Igual, mirá. Porque tiene 5.500 pesos. Se me fue un poco, chicos. No, y entre la luz y el fin. No tengo aquí el peso por año. No, es verdad, igual. Tengo 7 años. Ojo que lo que vos decís es verdad, porque la parte va a estar mucho más barato que yo. Perdón, ¿qué quieren para un producto que dura 1.200 o 7 años? Es verdad, es verdad. Bueno, pero eso depende del espíritu navideño de cada familia, ¿no? Depende del bolsillo de cada familia. No, no, chicos. Tiene que ver, discúlpenme, tiene que ver con el bolsillo. Pensemos en una familia que de golpe el nene ha cumplido recién 3 años y por primera vez quiere tener su árbol de Navidad. ¿Está claro? Te juro que lo que me pasa a mí. Lo tiene que invertir ahora. Entonces, claro. Tiene 5 años, mi nena. Y la veníamos tirando con, no, pero nos vamos al sur, nos vamos a la casa. Y este año estamos acá y me dijo, mamá, mis amigos están armando el árbol. Yo no tengo nada. O sea, no tengo ni una porla. Esto para vos, Zayda. Esto para vos. Este es un árbol de un metro y medio, 3.500 pesitos. Creo que es pagable dentro de todo, obviamente. Y vamos ahora, vamos, 3.500. Anotá, Tomi, vos que tenés la piscera. Vamos con los adornos. Árbol 3.500. ¿Con qué lo decoramos? Vengan acá. Primero las luces. Ahí venimos. Ahora venimos. Gabriela. Al árbol primero se le ponen las luces. Ahora, ¿por qué no hay luces de más de 200 bombillos? Pero vos estás como, sabés mucho del tema del árbol. Chicos, ustedes no tienen ni idea de lo que llamamos la Navidad. Entonces, cuando vos tenés el árbol alto, no te llega el enchufe. Es verdad. Pero se pone primero la luz y la borla. Para este nuevo... No, pero para las luces, ¿de cuánto a cuánto tenemos? Tenemos desde 100 luces hasta 500 luces. Vamos, vamos, tráemelas, Nancy. Mostrános las de 500 luces que acá te va a llegar una transferencia de Analia. Pero para cuántos metros, porque no es lo mismo igual. ¿Cuántos metros? ¿Cuántos metros? ¿Y los precios? De 5 metros. Bueno, escuchen esto. Yo a mi árbol, escuchen esto, a mi árbol no pensaba ponerle luces. Porque en este primer momento de inversión dije, bueno, no, dale que va. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner unas luces de 8.50. Agríguenme las luces de 8.50, chicos. Porque es chiquitito ese arbolito, no le podemos poner... Voy a buscar, bueno, voy a buscar las borlas. Las borlas de, a ver, las más baratas, porque esto es así, son de este estilo, miren. A ver. No, 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 mi amor. Mirá, tengo acá borlas de 50 mangos. Sí. 50 pesos. A ver, te digo algo, Nancy. Hay otra cosa muy importante que tener en cuenta. Es, si vos llenás el arbolito entero en toda la circunferencia o si lo apoyás en una esquina y le llenás solo una cara. La parte que se ve. La que se ve. La que se ve, el arbolito. ¿Qué decís, Gabriela? Pucha de esto. El arbolito, Gabriela, vos qué decís, lo metemos en una esquina. En una esquina siempre va el árbol contra la pared, entonces tenemos un cuarto o la mitad del árbol para rellenar. Claro. ¿Cuántas bolas? ¿Cuántas bolas? Pero vos le das mucho presupuesto al tema del árbol lo lleno todo. Cada bola está a 50 pesos. Cada bola está a 50 pesos. ¿Cuántas bolas necesitas para interrattar? Para 50 pesos las chiquititas. Ahora sí, las chiquititas. No, pero esas son las más chiquititas. Vamos ahora a la opción que yo traje. Vos quédate ahí porque si venís conmigo, si él me acompaña, quedás sin señal. Así que quédense ahí. Miren lo que yo... Yo pensé que... Miren lo que... A ver. Escuchen esto. ¡Ay, papá no! El papá no es cuando sale. El papá no es cuando sale. Porque en mi familia nadie se quiere distrazar del papá no es. Si me compro un papá no es, me resolvés la... O sea... ¿Cuánto vale? Una fortuna. ¿Sabés lo que está bailando? Después llega seguramente a la noche papá no es la casa. Pero digo para el ambiente. O sea, que este no te lo lleva. Estaba bailando la canción de Polino. Estaba bailando la canción de Polino. ¿Cuánto valen los papá? Paren un poco. Tenéme esto. Un minutito. Tenéme el... Un minuto. Bom, bom, bom. Polino es nuestro embajador. Ahí va. Esa. Es foto de emoción. Bom, bom, bom. Polino es nuestro embajador. Tiene una emoción. Para mí, Polino, vos que conviertes. No, 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 no. Tiene una emoción. Muy buen energía. Y además es ríe. Mejor a la serie. Es hermoso. Te levantaste el papá Noel. En emoción. Lo ves a Nami y se lo llevo. Chicos, me llevo el papá Noel a casa. Me llevo el papá Noel a casa. Algo voy a hacer. Yo lo que te digo es, con esas manos haciendo así, en ritmo, chicos, no está nada mal. Nancy, no. Nancy. Bueno. La Navidad. Nancy, los chicos. Chicos, la Navidad. La Navidad. No es cierto. Si está vivo ese papá Noel. ¿Cuánto vale? A ver. Nan, ¿cuánto vale? Vamos con los precios de las borlas. A ver. ¿Qué? ¿Cuánto? No sale. No tiene precio, ¿no? Está alrededor de los 200 mil pesos. Es un papá Noel importado que además vos le podés conectar un micrófono y habla lo que vos decís atrás. ¡Ay, no! ¿Tenés el micrófono? Es eléctrico. Chicos, ¿es el carácter que nos hacemos con papá Noel? Sí, también le podés conectar un MP3 y te sale la canción que vos querés. No solo... Es un papá Noel parlante. Pero lo dejo todo el año. Lo amo. Chicos, ¿tienes cuotas? Nancy, ¿tienes cuotas? Escuchen esto. Sí. ¿Tienes cuotas? Sí, tenemos tres cuotas sin interés. Con tarjeta. Tres cuotas sin interés con tarjeta. O sea, lo tenías de padre en marzo de que ser uno. A ver. Lo pagás en carnaval. Escuchen. Escuchen esto. Sí. Acá encontré borlas de 50 pesos. Ok. Borlas de... Uy, perdón. Uy, la... La la tiré al día. Una vez. Ahí la borla se paga. ¿Cómo perder 50 pesos en 10 segundos? 85. 85. Igual, ¿cuántas tenés que calcular? Esta, 50. Esta, 85. Y esta, 125. Un mix, ¿no? ¿Cuántas lejos les voy a contar? Voy a dar un tip, que soy una gran armadora de arbolitos. A ver. Para la gente que no está mirando y seguramente Gabriela va a coincidir conmigo. A ver. Primero tienen que elegir dos colores para el árbol, sea el que sea, para no tener que gastar en tanta variedad. Ajá. Y después seleccionar alguna borla grande que te rellena bastante y después la podés mezclar con alguna mediana. No te vayas de la gigante a la chiquitita. Depende, porque si tenés un árbol del tamaño que estamos comprando, le pones una borla grande, ¿eh? Borla grandota de acuerdo al tamaño. Pero digo, no llenar de cualquier cosa. Chicos, la borla más grandota, no, pero pará, yo lo hice mejor, porque me adelanté un paso y ahorré un poquito más todavía. A ver. Elegí un solo color, me pareció que este color con ese verde daba muy bien. Entonces, vamos a hacer todas borlas del mismo color, en total con cuatro borlas, y ya lo armé, ¿eh? Cuatro borlas. Cuatro borlas chicas. Cuatro borlas de las... Pará, cuatro de las chicas. Anotá, Tommy. Ocho de... Cuatro por cincuenta. Son doscientos pesos. Acá tengo la cuenta, miren. Acá lo tengo. Ya la hicimos toda. A ver. Cuatro borlas de cincuenta son doscientos pesos. Ocho borlas de ochenta y cinco son seis ochenta. Muy bien. Seis borlas de las grandes son siete cincuenta. Más las luces, mil seis cincuenta de bolas. O sea, bolas me costó mil seis cincuenta. Las bolas, sí. Más el árbol, tres mil quinientos. Sí, igual para mí son pocas. Más dos guirnalda, novecientos. Para mí son pocas bolas. Ay, la estrella de arriba. Pará, pará. Tengo las bolas aquí. Pará. Pará. No, no. ¿Cuánto es el total, Nancy, que ahí te perdí? Ocho mil y pico. Con ocho mil pesos me quedo con un árbol. A mí me pasa una cosa con la Navidad, que es que si yo veo un árbol triste, me deprime más que no tener árbol. O sea, para mí el árbol tiene... Acá tenés el árbol. Tiene que tener cantidad. Lo que pasa es que este es un árbol para... Un árbol establecible. Mirá qué lindo. Pero no me contaste el coso ese que da vuelta. ¿Cuánto sale? O viene de regalo. Pará, pará. ¿Qué coso que da vuelta? ¿La estrella cuánto está? ¿La estrella? Está todo puesto. Dame la cuenta porque no me quieren creer. ¿Qué difícil es que la estrella quede así? A esto le están faltando las luces. O sea, con 10 lucas lo armamos. Tiene las luces y todo. Miren. Es alegre ese árbol. A mí me va por ocho lucas. ¿Puedo dar otro tip? Está bueno, chicos. Sí, está bueno. Les puedo dar otro tip porque como bien dice Noe... Para rellenar. No da, el árbol triste no da. Es difícil que la estrella te quede parada. Tal cual. Entonces lo que podés hacer es atarle al arbolito un merramito, un palito, un palito de sushi, lo que sea, para que quede más firme y ahí encajas la estrella. No, porque siempre como que la puntita se me... Paren un minutito que me está faltando también. Un minutito. Queda caída. Uy, yo sigo tirando cosas. Me están faltando acá los pesebres, chicos. No, para mí el pesebre es un gasto innecesario. Ah, 3.800 mangos. A verlo, está bueno ese. El pesebre hay de todo. ¿Está completo todo? Acá, acá tengo el pesebre más chiquitito. ¿Cuánto? Nada. Pero ese no tiene ni las vacas, ni las ovejas, nada. Es una tristeza. Bueno, chicos, estamos tratando de armar una Navidad con la situación que tenemos. Es una Navidad autera, chicos. Otra cosa que... No hay pocas pesebres. Rellenamos el árbol. Otra cosa que quiero decir. Para. Otra cosa que quiero decir. Es que el pesebre, cuando uno lo presenta en la noche buena, no tiene que tener al niño, Jesús. Pasa que cuando son medio baratos, se viene el nenito pegado. Se viene pegado el niño. Se viene pegado en la cuna. Sí, o sea, tiene que venir el niño suelto para que no lo pueda agregar después. Acá tenemos... Yo les quiero contar que en este negocio hay cola en la puerta, como lo verán. Nosotros pabeando, nos van a matar. Y, claro, y nosotros acá dándole con niños y todo. Bueno, chicos, ¿todo bien? ¿Cuántos te compraste? Miren acá. A ver. Ahora, ahora poquito, fue eligiendo Santino. Es la primera vez que va a tener el arbolito. ¿Primer arbolito, Santino? No, no me dio bola, no me dio bola. Pero acá está, se llevan las bolitas. Nancy, Nancy, ¿te puedo decir algo antes de que cierres el móvil? Estate atenta al teléfono porque necesito escribirte para que me averigües si está el gorro que baila solo, por favor. Uy, ese me encanta. Y las luces de 500. Yo, mientras tanto, Chicuelo, me quedo con mi papá Noel. Nancy, si vas a venir al piso, te pido que vengas con ese look. Sí. O sea, vení con el gorrito, todo, completa. Yo te voy a esperar en tu camarino. Dale, estoy usando el de Flor, nunca vi un camarín tan grande. Y el de Susana, te digo, me encantó. Está divino el camarín. Te espero. Decirle muchas gracias a Gabriela y a toda la gente ahí. Vamos a ir para Parque Patricio porque te juro que los precios son realmente muy buenos. Beso enorme, Nancy. Ocho luquitas nos va a salir la movida o que sea para tener algo en casa. En un ratito por allá. Te esperamos. Acordate que tengo tu pregunta, Zaira. La que quieras. La que quieras. Después veo cómo te respondo. Algo importante me dejás decir como colorario, un poco en consonancia con lo que marcaba Analia. Y no voy a eso obliga, lo tengo que decir. La Navidad es una fiesta religiosa. Todos nos cagamos risa con el papá Noel, el arbolito, las guirnaldas, las lucecitas. No deja de ser, para los que profesamos una fe cristiana, el nacimiento de nuestro salvador. Y mañana estamos en las vísperas del día de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Mañana, 8 de diciembre, se celebra la Concepción, no el cumpleaños. La Concepción. El día en el cual Santa Ana y San Joaquín concibieron a la Virgen. Mañana se arma todo, pero no deja de ser un evento religioso. Claro, o sea, acompáñalo. Total, porque uno como que se olvida. Bueno, muy lindo, Tommy. Como que me llegó. Bueno, muy bien, recién acá Tommy decía que es verdad que mañana es un día muy especial y es un día en el que hay que pensar, además de en el arbolito y el armado, de todo lo que es la Navidad, en la Virgen, ¿no? Entonces, por eso yo quiero ir directamente para Tigre, que está el Intendente Julio Zamora. ¿Cómo está, Julio? Buenos días. Gracias, Zaira, y todo el equipo acá de Flor de Equipo te estamos saludando, porque nos anticipamos al Día de la Virgen, que mañana van a estar haciendo una procesión náutica y quiero que me cuentes un poquito cómo va a ser y cómo se preparan. Hola, Zaira. Primero, bueno, un saludo a todo el equipo y a la audiencia. Realmente, el 8 de diciembre en Tigre es una fiesta, además de ser una fiesta religiosa, es una de las fiestas populares más importantes, con mucha participación de gente que tiene Tigre. Realmente comienza con una misa, que se realiza generalmente con la presencia del obispo, y después se hace lo que se denomina la procesión náutica. Se traslada a la Virgen a través de embarcaciones de prefectura y la acompañan muchos vecinos en sus propias embarcaciones. Realmente es un espectáculo muy pintoresco, que está, obviamente, con mucha impronta religiosa por parte de las autoridades eclesiásticas, pero con mucha participación de los vecinos. Todos los años los vecinos se reúnen en esta verdadera fiesta que existe en Tigre. Lamentablemente, perdón, Tomi, lamentablemente el año pasado tuvo que ser virtual, así que me imagino para los vecinos lo que debe ser este año poder salir, celebrar. Seguramente mañana va a estar también el día espectacular como hoy, y Tigre que tiene ese condimento de tener el río, ¿no? Como que me parece que sea una procesión náutica le da también todo un marco súper hermoso. Muy lindo. Sí, esperemos que sí. La verdad es que la participación de los vecinos creemos que va a ser como todos los años, salvo el año pasado que fue muy acotada, y realmente aspiramos a que todos vengan a participar. Es una fiesta de Tigre, además de ser la fiesta de la Virgen Purísima Concepción, y realmente van a poder disfrutar, quienes no son vecinos y quieran venir, bueno, la belleza de nuestro delta, nuestros ríos, y todo lo que significa Tigre, ¿no? Nuestro puerto de frutos, múltiples propuestas que tienen que ver con una ciudad que es amigable con el turismo y que cada vez crece más en ese sentido. Julio, ¿cómo le va? Me encanta la iniciativa, me encanta, me encanta de verdad, pero quiero preguntarle cuántos feligreses consideran que se van a movilizar hasta allí, hasta Tigre, celebrando el día de la, como decía usted, la Santísima Concepción de la Virgen. Mire, no tenemos un número exacto, pero hemos tenido participaciones de hasta 100.000 vecinos a lo largo de todo lo que significa la Costa de Tigre y personas en embarcaciones también que participan navegando, pero también hay mucha gente que saluda a la Virgen desde la costa en un recorrido de más de 3 kilómetros, con mucha gente participando. Los esperemos con ansias, obviamente, que sea la participación masiva de los otros años. Julio, algo que leí un poco cuando me preparaba para entrevistarte, y es que este año va a haber algo distinto, ¿no?, a los últimos años, y es con respecto a los fuegos artificiales. ¿Querés contarme por qué se tomó esta decisión? Sí, bueno, había, digamos, un debate entre nuestros vecinos con respecto a los fuegos artificiales que se hacían en la fiesta de la Virgen. Nosotros, desde hace un año ya, nos autolimitamos como municipio y no utilizamos más pirotecnia para ningún tipo de eventos. Esto, obviamente, tiene que ver con, bueno, cosas nuevas que han surgido a partir de la pandemia, el respeto por, bueno, muchos niños y adultos que tienen problemas con los ruidos, las aves, nuestra fauna. Realmente, bueno, una decisión que tiene que ver con este nuevo mundo que estamos viviendo en la pospandemia. Bueno, muy acertado, ¿no? Justo estábamos viendo imágenes que, lamentablemente, es un espectáculo hermoso los fuegos artificiales, pero cuando uno empieza a tomar conciencia de lo que esto repercute, sobre todo en un lugar como Tigre, ¿no?, donde hay tanta fauna. Me encantaría, Julio, si querés, invitar a la gente y contarnos si además pueden acercarse gente de otros lugares. Yo, por ejemplo, vivo muy cerca de Tigre, me encantaría poder acercarme, ¿dónde es que hay que presentarse y a qué horario? Bueno, es en el Paseo Victorica, a partir de las 6 de la tarde es la misa, posteriormente las autoridades eclesiásticas y autoridades del municipio concurren a las embarcaciones de prefectura, que parten y dan una vuelta por todo el río Luján, y aproximadamente a las 8 de la noche se termina con un breve mensaje del obispo, si es que está presente, y de la autoridad municipal. Bueno, Julio, la verdad que un placer saludarte, un placer prepararnos para mañana y un placer ver a Tigre tan linda, porque te soy sincera, o sea, me pierdo un poco mientras te hago esta nota, porque se ve hermoso atrás, veo como la tranquilidad que tiene el Delta y lo lindo y prolijo que está todo en Tigre, así que te agradecemos, y ojalá que mañana estos 72 años que se cumplen lo puedan celebrar como siempre quieren y se están preparando con mucho trabajo. Bueno, muchas gracias y bienvenidos todos a Tigre. Gracias, el intendente Julio Zamora de Tigre, esperando y convocando a todos para mañana realmente celebrar juntos este 8 de diciembre. Chicos, tenemos a la jefa, así que acomodémonos, acomoden la casa, espero que esté todo limpio, pero parece que la perdieron, no saben dónde está, parece que Barcelona la deslumbró. ¿Qué pasó? Pero ¿a dónde se habrá ido? Hola, Marley, ¿cómo estás? Marley está, mirá. ¿Todo bien? ¿A vos no te perdimos? ¿Cómo estás, Dolly? Esperá que Florencia está justo ahí. ¿Haciendo pipí? No me digas que fue a hacer pipí. ¿Qué hace en los yuyos? No, hola. Hola, Flor, bienvenida. Ay, no te puedo creer. Bueno, pará, trae suerte, dicen. O lo dicen para que no se amargues. Hola, Zaira, querida, que ayer no te saludé. Ayer no te saludé porque como no se escucha con deleite, ¿eh? Entonces, nada. Te quiero, ¿verdad? Te quiero. Te quiero, ¿verdad? Te quiero, ¿verdad? Te quiero, a las cinco. Dije, no la saludé a Zaira. Me saludaste por Twitter, por Instagram. Me metí atrás porque estamos, me estamos preparando el día de mañana, es mi día, es el día de la Virgen. ¡Claro! ¿Y cómo te preparás para ese día? Estamos armando un gran festejo. Muchas celebraciones acá. Imaginate cómo estoy. Claro. ¿Vos te llamás María Florencia? Porque, bueno, me estaba buscando. Yo me llamo María Florencia. Por lo que vimos... Entonces, pará, y entonces digo, ¿qué olor a mierda que hay? Claro, la tenía yo en la zapatilla. Te seguí a todos lados. Ah, pero es verdad. No, 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 no. Por lo que vimos, Flor, el pesebre... Una vez estaba haciendo móvil en casa. ¿Qué? Sí. ¿Qué vieron? No, que digo que por lo que pudimos observar, tu pesebre es bastante, bastante despojado. ¡Verdad! Once y media, doce de la mañana. María, lo sé porque estoy a la distancia. ¿Por qué? Yo no me voy a meter. No, prolijito, prolijito. ¿Te acuerdan el día que estabas haciendo? No hay nada. ¿Qué locura? No. Te vamos a respetar por el María, nada más. Los bosques, los bosques. No vamos a dar nombres. No, no, no. Vamos a caminar, vengan. Contanos, ¿qué nos ibas a decir de ayer? Estuvo buenísimo. No se olviden de Mirko. ¿Verdad que viene Mirko al tránsito? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mirko al tránsito. El nene, nos salíamos del nene. Mirko, mi amor, vamos a hacer el movimiento Mirko. Acá termina la rambla. Un dicho de una volamiento. ¿Qué dijo? ¿Eh? Dice... No sé, habla su propio idioma. No está bien, no está bien. Habla alemán. Habla en catalán. Se pasa viajando con este señor. Es obvio que no está bien. No, eh... ¿Qué? Cuidado que pasan misis. ¡Ah, bien! Por fin hacía coherente, chicos. Es Mirko el coherente. Por Dios, por fin alguien coherente en esta dupla. ¡Seguridad ante todo! ¿Qué? ¿Qué dice? Le queremos mostrar. Porque la seguridad ante todo. ¿Cómo está? Habló tanto, Mirko. Está para entender. Es Mirko Argentina. ¿Qué hace? Sí. ¡Qué lindo! ¿Viste, Ale? Bueno, acá estamos en el monumento de Colón. Ah, mirá. 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 Mirá, este es el monumento de Colón. Muy bien. Qué hermoso. ¿Dónde está? ¿En qué barrio estamos? Acá estamos en la costa. Ahí arranca la rambla, ¿no? Estamos. ¿Cuando termina la rambla? Sí. ¿Cuando termina la rambla? Quiero hablar. ¿Qué querés hablar? A B-C-B-F-G, A B-C-B-F-G. Muy bien. Muy bien. La B-C-I. La B-C-I. Muy bien. Es lo que siento de esta situación. Habla idiomas. ¿Viste, Flor, cuando decís, bueno, tengo por cinco días a mis chicos, me tomo unas vacaciones y te toca el niño de tu amigo y decís, para, si eras un chico, será sin chico. Además me confunde. Obvio. Ahí lo amo. Con Vicky y con la tía Sue también. Claro. Con todo, nunca dice mi nombre. Bueno, entonces vamos a cruzar ahora, si la cámara nos acompaña sin caerse, y vamos a ir para el mar. ¡La chula! La chula. ¿Qué es lo que tiene la chula? Y acá... ¡La chula! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué chula, dice! Ya habla español. ¡Ay, no pasa por arriba! ¡Ay, no pasa por arriba! No, si capaz que íbamos a cruzar bien. Bueno, miren, venga. ¿A dónde estamos yendo? Acá está el puente este que es espectacular. Estamos yendo hacia la costa donde salen los barquitos que te llevan a pasear. Y allá hay un shopping que está muy bueno. Se llama de la Saratza. O sea, como vía turista, se llama de la Saratza. Divino, sí. No sabés lo que es este puente de la Saratza. ¿Y te cobra para pasar el puente? No, pero para el barquito y eso, como... Preguntarle a Mirko. Sí, Mirko tiene más data. Sí, el barquito sí. A ver, le vamos a preguntar a Mirko. Habla el país. Mirko. ¿A dónde quiere ir Mirko? ¿Qué actividad? Porque con un chico hay que hacer planes de chico. No, no, sí, olvidate. Además, ten quieto Mirko. No, es espantoso. Estar con un chico es espantoso. Nosotros estamos muy bien. ATR, Mirko. Pará, escuchá. Venga. ATR. Nunca está tan charlatán. No, no. Para mí que quiere charlar conmigo. ¿Por qué desayunaron hoy? De lanchas. Pero no duerme la cuera. No le podemos contar. ¿A qué hora se acostaron? Porque terminaron retarde. Ayer salimos. Sí. Quiero contarles que ayer... Bueno, a ver. Me vas a cagar el programa, me lo vas a cagar, me lo vas a cagar. Esta noche vamos a salir en vivo. Esperá, esperá. Esta noche vamos a estar en vivo en la pedrilla, vamos a ir a una fiesta esta noche. Por fin habla el país Marley. Porque toca Boris Brecht. Habla el país Marley. Es como que... Ale digo la nota. Tocas Boris Brecht que es un jay muy grosso. Muy bueno. Sí. ¿Estás bien? Bueno, pará, que les quiero mostrar esto. Mirá, mirá. A ver, a ver. No sé cómo se llama este puente. ¿Cómo se llama este puente? ¿Alguien sabe? Puente sí. Pero no están ahí los productores, se quedaron durciendo. Tampoco saben. ¿Ese puente? ¿Cómo se llama? Nadie sabe. ¿Vos entendés que nadie sabe? Y sí, lo entiendo. ¿Cómo se llama? Faison Faison. Devuelvan el Martín Fierro, chicos. Ah, mirá. A ver si es fácil. O sea... No, no. Te lo dije. Sí, no, no. El Martín Fierro, te digo, el Martín Fierro se lo dieron a Marley de pedo y a Mejor Producción lo perdió. Ah, Faison. Bueno, Rambla de Mar, dice acá. Caray, cuenten de la fiesta que va en esta noche. ¿Ves? W Wanda. Sí, o sea, nos tapa una letra de... Hoy vamos a ir a una fiesta. Ahí está. Es un hotel ese, chicos. Sí. Pero ese hotel, ese hotel de la vela, no la estoy pasando bien. No, no, me imagino, Flor. No se te ve disfrutada, Flor. No se te ve disfrutada, Flor. No se te ve disfrutada, Flor. Allá, 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 un puerto. Hoy en vacaciones, me imagino, porque si estas eran tus vacaciones, o sea... Y ella no nos llevó a Pipe para descansar. Claro. Es muy difícil. Me quedan de las orejas y me sacan las argollas. No, no, es tremendo. No, bueno, pará. Hoy a la noche tenemos una fiesta, porque acá hay... Vos no vas a ir a la fiesta, así que no rompas. La fiesta es una fiesta que se llama Branch. Vengan para acá. Marley. Marley no puede hablar. Se llama Rambla del Mar este lugar. Ah, ok. Muy bien. No escucho nada de mayo. Bueno, y hoy a la noche vamos a ir a una fiesta que en realidad es una fiesta que se vino haciendo, que se llama Branch, que se hace en un complejo como de eventos acá, que es espectacular, y que vuelve ahora después de la pandemia y que tocan DJs muy grosos. Y Boris Brecht, que es un DJ divino, viene a tocar a la fiesta, así que vamos a tener que ir. Marley no llega al agua. Escuchalo, escuchalo a Mirko cantando Pepa, me muero. Escuchen lo que canta Mirko, escúchenlo. A ver, a ver, poné. Escuchan la letra. Está tan tiempo ese tema acá. ¡Desacatado! Yo te digo, no sé si me renuevan la matrícula en el colegio con esta canción. Es más influencia para el jardín. Pará, cantalo de nuevo, Mirko, cantalo. Pepa, agua para la seca, todo el mundo en pastilla, en la discoteca. Mirá. Muy bueno. Mirko. Mirko, cantalo de nuevo, él no entiende lo que dice. ¡Desacatado! ¡Desacatado! ¿Vos entendés que canta todos en pastilla en la discoteca? No. No, bueno, bueno. Las canciones infantiles de Marley y el niño. Es la inocencia, porque no sabe. No hay diferencia horaria, porque para mañana... No, olvídate, olvídate. Pará, y entonces esta noche salen en vivo desde la fiesta. Bueno, y miren qué lindo que es esto. Una belleza. Vamos a la fiesta, claro. Tenemos backstage. ¿Qué te vas a poner para la fiesta, Flor? ¿Ya tenés pensado? Sí, muy bueno. Hace un poco de frío. Hoy te veo como más tranqui. Ayer estabas en la brigada. Sí, hoy me vine más tranqui, la pifié. No, pero hoy no sufrís de frío. O sí, te veo mejor, como que entraste en calor. Sí, estoy sufriendo de frío, pero no se nota. Ah, no se nota. No. Es que se abriga mal la chica. Todos los días se abriga mal. Ale, ¿y vos de qué estás sufriendo? De sueño, de algo. A mí no me gusta la ropa de abrigo. No, no, yo estoy perfecto. Menos mal. Permitime no creerte. O sea, nunca te vi tan callado. Tal vez tengan sueño. ¿Cuánto duermen? Flor. No para. Flor, pasar una semana ahí con Marley. De la mañana hasta la noche todo el día también. Claro, ¿cuánto duermen? Porque hoy van a la fiesta, se acostarán tipo tres. Es una mierda. Es una mierda todo. Escuchame, Ale. Si la estás pasando mal... Está una mierda. Si estás por suerte acá. Si la estás pasando mal, guiña, el ojo derecho y te mando a Wanda, que está ahí a un vuelo directo y que Flor se tome unos días en la playa, chicos. O sea, déjenla de cantar, pobre mujer. Ahí de niñera. Dejame vivir. Dejame vivir. No, pero con Wanda la pasaríamos genial. Decirle que venga para acá. Se va para Buenos Aires, creo, ahora, Wanda. No, pero ahora está por ahí, está en París. Estamos todo el día trabajando. Claro, se acuestan tarde, la diferencia horaria. Me llaman. Te tocan la correnta. Te llaman. Hoy lo van a ver. Hoy nos vamos... Sí, pues vamos a subir acá al barco y lo van a ver esta noche en el programa. No, porque más como mañana tenemos el festejo del día de la vida. Nosotros... Está como... Tiene que ser con todo. Es mi día, papi. Es tu día, es tu día. Es mi día. Flor, hoy a la noche sos vos. No, porque yo, por ejemplo, me saqué... Yo me casé. Yo me casé un 8 de diciembre con... ¿Y qué van a hacer? No se lo recomiendo, me divorcié. No me fue muy bien. Claro. Yo pensé que la vi. Ah, con el otro. Como yo me llamó María, me iba a cubrir con su santo manto. No, exacto. Me recagó. No te cubrió nada. No te cubrió nada. Así que no le recomiendo casarse un 8 de diciembre. Y todos los que se casan mañana están pensando ya que... Pero bueno. Entre ellos hay muy buena química. Flor y Marley hacen una duplica. No, está bien, no, no les voy a tirar mala onda. No, pero espera, Flor, quiero preguntarles algo. Es el lon, como dice acá Fernandito Cato, le mete N al final. Están conviviendo mucho, mucho, mucho. Ustedes se llevan re bien, son como hermanos. Pero en algún momento, ¿existe alguna fricción durante el día? ¿Alguna peleita? Por ejemplo, ¿qué cosa te molesta de Marley y qué cosa a Marley le molesta de Flor? Mirá. Silencio. A mí todo de él me molesta. A mí también todo de vos. Pero... Yo básicamente no lo soporto, pero es algo que... Es más fuerte. Entonces... Sí, hace 20 años que estamos... Nos dimos cuenta que van 20 años de boludeces sin fin. Hoy nos dimos cuenta que cumplimos 20 años de amistad y 20 años de reinos de las mismas estupideces. Y nunca evolucionamos. Igual digo algo. Ayer nos dábamos cuenta. La gente no lo nota. Estamos caminando de nota en nota. A la gente le encanta. Porque ayer a la noche, yo te juro, me quería ir a dormir. Era muy bueno. Como que era muy bueno, porque uno siente que está como de joda con ustedes. Pero hay como un chiste interno que me imagino que es la construcción de estos 20 años. Y ya ahora, fuera de broma, se conocen mucho, ¿no? Mucho. Nos conocemos mucho y nuestras madres, les quiero contar, les queremos contar una intimidad. Yo antes de venirme para acá, y a él le pasó lo mismo, mi mamá me dice... Lo único que te voy a pedir Florencia es no se rían de cualquier estupidez, porque nadie entiende de qué se rían. Se están yendo... Me gustan todos los programas de Por el Mundo, menos con Florencia, me dice. Eso te dijo tu mamá, Ale. No se entiende nada. Entonces traten las dos madres. Lo bueno es que no le hicieron caso. Yo antes le cuento y me dice, mi mamá me dijo lo mismo. No, no, intentamos hacerle caso, porque mi mamá, imagínate, mi mamá es muy culta. Mi mamá se llama Finoli de apellido, chicos. Esto es una ironía. No, mamá. Olvidemos que mi mamá es Finoli real, no es que es un joda. Claro, claro. Mi mamá es Finoli de apellido. Mi mamá es muy culta, entonces, cuando le dijimos que veníamos para Barcelona, me dijo, van a ir a Barcelona, la van a cagar Barcelona, no van a mostrar Barcelona, se van a reír cualquier boludez. Bueno, mami, vamos a intentar que no. Igual, Flor, por lo menos... En el barrio gótico, contamos. Sí, no, por lo menos está más culto el programa, se lo ve, o sea, más cultural. Más culto, tuvimos 15 minutos para ver el nombre del puente. Y además lo bueno esta vez es que Marley te está cuidando con la foto, Flor. Claro. Que no subió ninguna foto. Que llegó a un lugar donde hace frío. No, pará. Ninguna foto rara. Porque semejante bagallo, hay que sacarla bien. Pará, ¿sabés por qué fue esto? Porque yo llegué acá, puse un pie en Barcelona y le prohibí que me saque fotos que yo no chequeo. Dije, mirá, te prohíbo, pero mírame, amigo, te lo prohíbo. Porque la última foto... La foto del sacuditín. El meme... Sí, tú y yo, tú y yo no sacuditín. La foto con Caridó. Con Lise y con Flor. Caridó. Esa foto es un meme. Es un meme. Esa foto es un meme. Y el albañil. ¿Sabés qué? Pero ¿cómo nos va a sacar así? Claro, él se vio él. Él se miró él. ¿Cómo le estaba lindo? Estoy divino. La tenemos la foto porque yo ayer la vi y que alguien ponía... Nosotras con Lise. Es lunes y yo estoy así. Póngala. 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 Póngala para ponerla por si alguien no la vio. Pará, tengan cuidado esta noche en la fiesta. Búsquenla. Sí, vayan sin celulares, chicos. Tengan cuidado esta noche en la fiesta. Pero van con la cámara. No, no. La cámara, miren que van a estar en vivo. No hay fotos. Pero van con una cámara en vivo. No, van en vivo. En la fiesta no hay fotos. No, no van con la cámara a la fiesta. Ah, ¿la fiesta es para ustedes? ¿Qué pasó? Ahí está la foto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos con la cámara. Pero callate. Mirá Flor, mirá Flor. ¿Pero qué? Yo te digo, me suben esa foto. No la hablo más. No, no lo reviento. ¡Chau! ¿Qué? No sacan fotos. Esa foto es todo. El barco sigue tocando. El capitán está como loco. El barco sigue tocando una corneta que te deja la cabeza como un bombo. ¡Pensado! Entre el delay más la corneta. Dentro de la fiesta, si nos dejan, y veremos que podremos mostrar. Y vamos a estar en la pedera también, si nos dejan. Nos metemos con la cámara en la fiesta. ¿Va la foto? Ay, mirá, es hermosa esa foto. Esa foto es hermosa porque además nosotros estamos... ¿Viste cuando sacan una foto en un momento que estás como en cualquiera? Estábamos en Pinamar en vivo. Estábamos en Pinamar. Eso fue en el corte. En Cariño, ¿no? Una más vieja, dicen. Bueno, ¿hay 20 años atrás? Me están diciendo por la cucaracha que hay una foto aún peor. Yo no imagino, o sea, para mí no está chequeado porque no imagino... Otra peor. Ah, es claro, 20 años atrás. Me muero. Chicos, esta la subió Flor porque ahí Flor está bárbara y Ale está abajo. Nosotros somos muy del jacuzzi. Flor, mirá lo... Chicos, son dos bebés. O sea, esta es la foto de cuando se conocieron. Sí. ¿Pero qué están haciendo Ale? Está como un palco. Y puede ser, lo que pasa es que como nosotros no lo estamos mirando, no te la podemos comentar. ¿Se la pueden mandar a los productores por WhatsApp, chicos, para que se la muestren? ¿Qué tenés en la mano en esa foto, Flor? Mándamela por WhatsApp, Juanma. Mándásela a Flor o a Fede. Sara, tiene Fede la chica. Mándásela a Fede. A Fede porque yo les cuento. No, 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 es un pan lo que tiene. Les cuento algo. Una calabaza. Es un pan del chino. Me olvidé de activar el roaming yo. Blanco. No, pero pará. Me olvidé de activar el roaming, entonces no tengo internet. ¿Seguís sin el roaming? A ver. Igual mejor para desconectar. Sigo sin roaming yo. Entonces no tengo internet, no estoy desconectada todo el día. Esto es el show de la tarde. A la cara de boludo. No, vos... Le quiero decir algo. Le quiero decir algo. Esta foto, esta foto al lado de la que me subió a mí, es... O sea, él es Marlon Brando y yo soy Virigibardo. Sí, sí. Genial a otra foto. Pero ¿qué hacías con un zapallo en el agua? No hacías aparte. ¿Qué hacías con el zapallo banco? Hacíamos el show de la tarde. ¿Verdad a la cara esa? Sí. ¡Qué bebito! No sé que vaya a ir el nena al agua, en vivo, que estamos en vivo. Cuidado, por favor. Cuidado, Mirko. Hay muchos argentinos acá. Que lo cuiden a Mirko. Sí. Hay muchos argentinos acá. ¿Sabe nadar, Mirko? Porque está muy cerca ahí. ¿Qué dice? Pero a ver, ¿qué? ¿Sabe nadar? Sí. Se encontró, de hecho, con el profesor de natación acá. ¡Ay! ¿Qué querés decir, Mirko? Ahí está. No, no quiere decir nada. No, ya está. Está hinchado las pelotas. ¡Ahí! Bueno, no sé qué quiere. Bueno, les contábamos que hay muchos argentinos en Barcelona. Muchos. Obviamente, porque es friendly el idioma. Claro. Pero además porque hay muchos argentinos que se han venido a vivir ya desde hace unos años y el éxodo acá fue grande. Así que, por suerte, estamos con muchos argentinos alrededor. ¡Contentos! Estamos rodeados de argentinos. Están en Buenos Aires, básicamente. ¿Ustedes querían ir a hacer de las suyas, estar tranquilos? Eso quería preguntarles. Digo, lo que se ven por el mundo está buenísimo. Pero, ¿qué pasa en el Bake Off? En el Bake Off. En el... Fuera de escena, ¿no? ¡Axtel! 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 Pero, ¿qué pasa? No sé. ¿Qué pasa? Hay que preguntarle a Paula Chávez eso. ¿Qué pasa con los argentinos que los conocen y los quieren? ¿Y qué pasa con los gallegos que tal vez no saben bien quiénes son ustedes cuando los ven haciendo semejantes locuras y desmanes en la calle? Los quieren deportar. Claro, los ven haciendo pagadas. Cuando los ven, los que nos van encontrando, digamos, la gente que hace un montón de tiempo cuando nos ven, lo que nos dicen es, es increíble, Marley, sos un dios. No puedo creer lo bien que estás. ¡Qué vaqueta está Florencia! ¡Ah! ¡Ah! Lo primero que dicen a mí es, lo primero que me dicen a mí es, lo primero que me dicen a mí es, qué envejecido Marley, qué envejecido. Una nota que sale esta noche que es buenísima. Ella se automaquilla. Oye, mira, si le levantás esto, es Flavia Miller. ¡No! ¡Para! ¡Me importa esa flor! A ver, un plan. Pero chicos, están grabando esta reta. ¡Para! Ahí está, mira, está bien. ¡Para! A mí me gusta, se te ve un brillo divino acá. ¡Ayer! No, por eso, para. Me quise hacer la glow, me quise hacer la glow ayer y no veo yo, no veo. Entonces no me había traído los lentes. Entonces vamos a hacer una nota, entonces dice, bueno, yo me agarré el espejito que me había traído y me maquillé con tan mala suerte que me había dejado... Me había dejado los dos este cachete de Heidi, pero con mucho, mucho brillo, mucho chibre. Lo que nos reímos cuando le vemos la cara así en el medio de unos venezolanos, de unos argentinos que nos estaban reconociendo, seguimos y le digo, mira, sos piñón fijo, no se puede creer esto. Había justo un lugar de maquillaje, eso, un lugar donde... Y el chico que trabajaba ahí le dice... Me dice, ay, mi amor, me dice, estás pasada de purpurina. Te acomodé un poco. Estás pasada de purpurina, mi amor. Pero mira qué guapa, te voy a arreglar esa carita. Ah, bueno, pero espectacular. Y me arregló la cara. Gratis. Pero para, espectacular. Yo le prometí que le iba a comprar la base que nunca le compré. No, pero pasá todos los días por ahí, ya tenés médica. No, porque no sabés lo que era. No, me imagino, porque uno, viste que yo con él no me sé. No, bueno, entonces... Yo tampoco, me falta nano, pero como estos no te traen ni a tu madre. No, está caro el pasaje, está caro. Te tienen de las... Las E-caramecas te tienen. Y yo con el glitter me pasé de glitter. Estás divina, Flor. Por glow. Por glow, fijo, no sé lo que era. Por glow, pasada. Bueno, entonces hoy nuevamente por la pantalla de Telefe. No, pero la verdad es que divertimos mucho, pero trabajamos mucho. 23 horas. Hoy nuevamente. Los vamos a estar viendo, vamos a estar divirtiéndonos con ustedes. No le hagan caso a las mamás porque nos divertimos y nos reímos a la par de ustedes. Realmente lo que se ve es una amistad enorme que se transmite la buena onda. Hermoso, sí. Muy lindo. Gracias, corazón. Nosotros la verdad es que después de 20 años nos seguimos riendo. Hoy nos agarró un ataque de risa en una nota que tenía que ser seria. Seria. Nos dijeron, hagan esta nota seria. ¿Qué pasó? No nos pueden decir eso. Es peor. Cuando nos dicen, hagan la nota seria, nosotros más nos tentamos. Ya, por eso, sean ustedes. Hagan la nota riéndose y ahí nos ponemos serios. Es más fácil, claro. Gracias. Gracias a Mico también que nos bancó todo el terraso. No sé cómo vas a hacer, Flor. No sé cómo vas a hacer, Ale. Pero después de la fiesta, mañana volvemos. Porque mañana... Toda la gente quiere tenerte acá en tu programa. Así que mañana... ¿Mirco está bien? Sí. Está bien, Mirco. Mirco. ¿Está Mirco? Los quiero. Mirco no sabemos dónde está. Vayan a buscar al nene. Ya lo vamos a encontrar. Chau, Flor. Chau, Flor. Chau, Ale. Gracias. Nos vemos esta noche. Los extraño. Gracias, Aira. Chau. Acá te cuido el rancho. Beso enorme. Bueno, hoy a las 23 horas. No te pierdas por el mundo con Flor, con Ale, que va a estar. Pero buenísimo. Y quiero en este momento abrir la embajada. Ya te he saludado. Pero Marcelo Molino. Bienvenido. Vamos a entrar en el mundo, Masterchef Celebrity, porque ayer tuvimos una super gala. Volvió el muro. Uno de los desafíos más difíciles. Uno de los protagonistas está sentado aquí. Es nuestro compañero Pablo. Y también tenemos a su compañera, ¿no? Que viene a compartir. Zaira, si te parece bien, Juarius va a estar con nosotros acá ingresando. Y vamos a repasar lo que pasaba en la gala. Pero antes la vamos a recibir, ¿no? Y me paro para recibirla fuerte el aplauso. Hoy ayer tuvo, perdón, ayer tuvo una noche espectacular junto a Paula. Pero la verdad sorprendió. Fuerte el aplauso para Juarius. Bienvenida. ¿Qué te esperaste? Sí, bien. Hola. Hola, bienvenida a Juarius. Hola. Hola, Juarius. Hola, Juarius. ¿Cómo andas? ¿Bien vos? Qué lindo, qué lindo. No, te juro que me encanta conocerte porque me interesaba mucho saber de vos y de tu vida. Sí, bueno. Sí, de verdad. Interesante. No, porque me encanta este nicho, ¿no? Que hoy en día son las redes sociales. Y poder tenerte acá del otro lado y que estés en la tele, me imagino que es al revés que para los que empezamos en la tele y nos metimos en la tele. Claro, sí, sí, es al revés. Yo vengo de Instagram y vine para acá. Y te depositamos acá en una cocina. Vení, vamos para acá atrás. ¿A dónde? Por acá. Vamos de la mano. Hola, ¿cómo andan? Bienvenida, bienvenida. Estuvieron geniales ayer. ¿Ayer? Vamos a repasar un poquito y después nos cuentan en realidad de lo que pasaba ayer en la gala donde el muro fue protagonista. Vamos a ver, por favor. Así van a ser las duplas. Paulo, interesante. Lo veo centrado. Me gusta mi compañero. ¿Los dos enteros, Juario? Voy. ¿Los dos enteros? Juario. ¿Los dos enteros, Vicky? Juario. Voy. ¿Los dos enteros? No contesta. ¿Los dos enteros? Sí. Juario, Juario, Juan. Perfecto, saca el culo. Para de hablar. Dale, andá, sentate allá. ¡Pero callate! Joaquín grita como loco y me pide a mí que me calle. ¿Estás loco? Yo tengo acá la medalla dorada. Hasta el momento nadie me ha dicho nada. ¿Te cuento cuál es tu beneficio? Cuando quieras, de acá hasta que termine la competencia, vas a poder ir, cuando me avises a mí, un minuto a hablar con tu compañero. Ok. Juario, ¿qué haces? Hola. ¿Qué haces acá? No van a echar a los dos. ¿Cómo es la papa rota? Así, la rompí. Ah, así como pedazos. Y la ponen aceite y la fritan de ahí. ¿Cómo? Emplatamos los espárragos. Ya. ¡Déjame pesarlo el plato! ¡Dale! ¿Cómo? Esto me hace acordar a mi época de animador de bailanta cuando era un adolescente. Hoy ameniza Eneldo Romero, la voz del litoral. ¡Juari Kaplan, adelante! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, bien. Bastante parecido. Muy parecido. Imagínate vos con la voz de Kaplan. ¿No tengo la voz de Kaplan? Y no. ¿Podemos hacer un playback? No tiene que hablar para... Que él mueva la boca y haga la voz, Pablo. Hola, buenas noches. Mamá. Mamá. ¡Bien! Pero más grave, más grave. Váyanse todos a la mismísima mierda. Bueno, Pablo, Juario, los platos son bastante parecidos. Los espargos están muy bien cocinados y nada, tu salsa creo que está un poco más dulzona que la de Pablo. Charlotte, Beke, hoy tienen delantal gris. Hemos decidido que hay un solo lugar en este balcón y ese lugar es para... ¡Juario y Pablo! ¡Juario y Pablo! ¡Arriba, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! Tití Joaquín, ustedes también suben al balcón. ¡Opa! ¡Qué sorpresa! ¡Suben al balcón también! Es espectacular, qué bien que estuvieron. Igual es pobre de Paulo que le dicen Kaplan, Pablo. Bueno, es difícil, es un nombre difícil, un apellido difícil. Era una dupla difícil, porque entre Paulo y Juario... Juario, sí. La difícil es de pronunciar. Sí, sí. Muy bien, no, pero tuviste una gran ventaja, porque ese minutito, y puede Analia acompañarme con este comentario, poder salir del muro y ver lo que hace el otro es fundamental. Sí, fue clave, aparte en el momento justo, porque yo no sabía cómo íbamos a hacer la paparrota. Pero nunca nos salió la paparrota. No, pará. No era la paparrota. Vamos a decir la verdad. Pero vimos una paparrota. Como la que hice yo, y después la cambiaste. Claro, porque no era la paparrota. Ah, después es que yo la vi. Claro. No era la paparrota. Bueno, pará, perdón. Salgo un poquito del muro y le quiero apuntar a Juario, porque ella siempre nos mira y nos analiza las redes. ¿Cómo es estar con el famoso al lado? ¿Y es? ¿Hubo desilusiones? ¿Hubo asombro? Claro. No, por suerte me tocó, cada vez que los conozco, porque a veces venís del interior y te dicen, cuando conozcás a los famosos, es como que después te llevas como de excepción y decís, no sé, que no sé. Entonces te da un poco de miedo conocer a un famoso. Y la verdad que no, todos divinos por ahora. No sé si me tienen miedo. Igual te digo algo, a veces no está tan bueno conocerlos, porque una vez que los conoces ya decís, uy, cómo voy a hablar mal de Zaira, que estuve en el programa. No te da la misma libertad. Sí, no, me empezó a pasar eso y aparte muchos famosos empezaron a ponerme a mí en mejores amigos. Uy, en mejores amigos. Claro, entonces, ¿qué hacen? Es muy confianzudo. No, pero es muy vivo. No, me ponen mejores amigos, cosas que yo después no puedo decir nada, porque es como que rompo algo de... ¿Por qué levantaste la bandera de delatar a los que llevan mucho canje? Y tenés, por ejemplo, una mica biciconte que tiene 300. Sí, sí, no, para. ¿Cómo es el enfrentamiento? Te dicen, che, pará, no me denuncie. No, no, cuando llegué le tenía bastante miedo a mica, porque viste que es picante. Y me acerqué, le digo, la mica me dice, ah, me dice, vos me tenés ahí alquilada con el tema de los canjes, no pasa nada, me dice, me cago de risa. Yo dije, menos mal. Pará, y te pasó así encontrarte con alguno que... Te pasó encontrarte con alguno que... Mala onda de entrada, que te dijo, no, no me gusta lo que hiciste, me delataste. No, lo único que se enojó mal, mal, mal conmigo una vez fue el polaco. ¿Qué es que dijo? El polaco me bloqueó, me escribió un testamento, todo enojado. Era lo de Natalí, ¿no? No, no, no era lo de Natalí, era una pelea que te da teniendo Barbie Silenci con la ex del polaco, pero todo por Instagram, o sea, nada fue privado. Yo lo ponía, ponía en Instagram lo que estaba poniendo... Mirá que yo tengo la mejor con el polaco, pero no se puede enojar por algo que ellos mismos exponen. Se enojó conmigo, me dijo que había criatura, bueno, no sé, se enojó mal. Y vamos a hacer una cosa a favor de Juario, que no sé si necesita defensores, pero digo, ella lo único que hace es analizar lo que sale publicado. Claro, solo lo que es público. No se mete en la vida privada que va a espiarlo atrás de un árbol. O sea, vos analizás... Yo ahora no sé entonces, Juario, si alguna vez me criticaste o algo. Y hay un canje seguro, Zaira. Escuchame, la tenemos acá Zaira. ¿Cómo viviste lo de Wanda y Cardi? Ahí sí opinabas, en algún portal vi algo, pero bueno. Ahí fue terrible porque yo estaba de vacaciones, me voy para tomar un fin de semana. Un sábado de la mañana, me levanto, una historia de Wanda diciendo lo de la zorra. Digo, no me podía relajar, yo voy a la costa, a la playa, no tenía señal. Me tuve que quedar en el hotel porque me decían, descubrí quién es la zorra. Descubrí quién es la zorra. Eso te voy a preguntar, ¿ense día te diste cuenta que es la misma palabra que había utilizado Pampita con... Ahí me empecé a, digo, me hizo acordar. Entonces empecé a ver si Wanda la seguía a la china y ahí al mediodía ya había dicho yo que para mí era la china. Ah, vos decís. No, ya fue la primera persona, ya dio el nombre. Porque Wanda la dejó de seguir y le había puesto likes a los últimos... Digamos, la china subió una foto al segundo y Wanda le ponía like y no la seguía. Cuando vos escuchás a Vicky, te das cuenta, Vicky representa para mí que era un nuevo género, que es maravilloso, pero te das cuenta que no hay maldad, que es parte de su laburo. Quiero preguntarte a vos también que te tenemos, Zaira. ¿A quién? A vos, amor mío. Ah, a mí. No, pero de verdad te lo pregunto, es 100% sincera. ¿Te joden las críticas cuando algún periodista te critica o critica alguna situación en particular sin maldad? Porque es parte del laburo y porque se para en un lugar de objetividad. No, pero no tenemos mucha maldad, no te hagas el bueno. No, parate, ¿soy sincera? Te jode la verdad. A mí me re jode. ¿Te duele o te jode? Todo, todo, sí. ¿Recordás qué fue lo que más te haya molestado de alguien? No sé, pero mirá, una vez me acuerdo que me encontré a Marcelo Tinelli en un restaurante, yo estaba en ese momento en el bailando y me acuerdo que, no sé qué habían dicho, tipo, o sea, nada alejado de la realidad porque yo bailaba mal, entonces como que alguien habrá dicho bailás re mal y yo como que me angustié y él me dijo, te van a decir 100 cosas buenas y una mala. En ese momento ni siquiera es que Instagram era lo que es hoy, pero era más Twitter, viste, que uno agarraba el Twitter y ponía, tipo, ay, qué patadura, no sé qué. Y era como, yo dije, ay, para, no sé si tengo ganas de estar en este lugar angustiándome todo el tiempo y que todo el mundo esté opinando. Y él me dijo, o sea, tratá de hacer oídos sordos, pero para un lado y para el otro. Porque te va a pasar que vas a tener 100 comentarios buenos y uno malo y te vas a ir a dormir, pero ya no hay nada. Yo en ese sentido creo que fueron más crueles, por decirlo de algún modo, con tu separación anterior, con tu ex novio, digamos, ¿no? Sí, con mi ex, ex, creo. Con Diego. Con Orlando. Sí, sí, sí. Bueno, claro, con él me parece que fueron como más... Pero, espera. Con el contrato millonario, el contrato nupcial y plan. No, pero ¿sabés qué? Fue por culpa mía, en realidad, porque fue una relación que yo expuse más. Claro. Entonces, en mi próxima relación, que fue con otro chico que también era conocido, yo ya había aprendido lo anterior. Entonces, cuando me separé, nadie se enteró. Que también está bueno cuando lo que se dice, perdón, ¿eh? Y la tomo como referente a Vicky, que insisto, para mí es una mina que está ocultando todo y que está averiguando y que puede sonsacar un montón de verdades que a nosotros, tal vez los que no estamos tan avisados en redes, se nos pasan por alto. Pero, ¿cuánto de lo que se dice, lo que decimos de Juariú, no, ello, cuánto es verdad, cuánto es verosímil y cuánto es parte de una especulación periodística? Mirá, hay muchas veces, bueno, no hablo porque no es que mi vida esté recontra expuesta, pero digo, tengo amigas que también son famosas, mi familia, y hay muchas veces que yo me entero cosas por la tele. Claro. O sea, pero, y como que uno dice, che, pará, pero esto es verdad, o me llaman quizás, no sé si hay una pelea puntual, que no quiero volver a revivir el tema, pero si hay una pelea puntual con una persona, hay veces que me llama gente cercana a esa persona para decirme, che, mirá, lo que están diciendo es mentira, ¿eh? Pero te lo digo para que no salga nadie a responder eso, porque... Claro. O tal vez te enterás por Juariú, digo, ¿alguna vez te pasó que algún famoso se haya enterado como Zaira, se haya enterado de algo por vos? Sí, sí, o aviso antes, digamos, mirá lo que voy a subir. Es que en definitiva sos como una especie de detective. Claro. Es una especie de detective. Por ejemplo, vos decís, yo llamé a alguien para avisarle tal cosa. Sí. Por ejemplo, no sé, infidelidad o embarazo de otro. Sí. Llamaste a alguien... Mirá, estás embarazada, no te va a venir mañana. No, no, no. No te va a venir, no, pero podía ser. Sí, no, no, te aviso que ya me enteré que estás embarazada, porque algunos te dicen, no, bueno, bancame un mes. Sí, claro. Sí, no, por ahí chequeo si veo que está con una persona distinta, digo, che, ¿estás separado o estás separada? Porque yo te vi cagando a tu marido. Como para no armar lío también, si está casado o está, qué sé yo, separado. Caray, ¿te pasó que algún famoso te pregunte? Perdón, perdón. Sí, te pregunte tipo, che, ¿vos qué sabés? ¿Subió esto porque está con alguien? Sí, me preguntaron eso, me dijeron, che, me estás mirando mucho la historia que pasa. ¡Ah! 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 Yo me estaba perdiendo algo que estaba pasando. Pero, pero, ¿te tiran onda los famosos también porque en la investigación... No, vos sí estás casada. Sí, no, claro, onda de ja, 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 qué divertido lo que haces. Ah, ok, ¿sabes la frase que me enseñaste vos en Masterchef? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Lo hacemos acá, chanco? ¿Lo hacemos acá? ¿Lo hacemos acá, chanco? ¿Qué significan? ¿Qué sería eso? Los hacemos mierda, sería. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué significan? ¿Qué significan que te hiciste a la persona con pasión por alguno? ¿Lo descubriste una infidelidad o que está por ahí por mandarse el moco? Y cuando lo llamás para decir, por ejemplo, estás separada porque vi que ahí te dices, por favor, perdóname la vida. Sí, sí, sí. ¿Y qué haces? Sí lo dice, que estaba, la persona estaba comprometida. ¿Y? Entonces, no, 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 lo respeté porque... Pero ahí te conviene ni preguntarle, porque si ya le preguntás, no podés decir nada. Eso les pasa a ustedes, perdón, que te interrumpo, pero eso les debe pasar a ustedes periodistas cuando tenés una relación con alguien, que si al final prefiero no tener relación. Porque no puedo hablar de nadie, ¿viste? Si te llevas bien con todo el mundo, ¿qué te pasa a vos? Todo lo que hacen es público. Si lo veo yo, lo puede ver cualquiera. Pero también depende del estilo que cada uno quiera tener, ¿viste? Yo hablo de mí, he tenido varias etapas, por ahí el chimento duro, fuerte, pesado. Ahora yo me divierto y trato de no dañar y pasarla bien. Sí, total. Es más, cuento intimidad, ayer después que charlamos yo me quedé como raro, después le digo, ¿qué pasa? ¿Te sentiste bien con lo que te pregunté? No sé qué. Te amo, te juro, te quedaste... Porque, claro, porque, viste, uno no gusta dañar a nadie. Y a mí no me molesta que me pregunto. Yo creo que no hay preguntas incómodas, uno puede no responder. Claro, claro. Ah, bueno, arrancamos, dale. Entonces arrancamos. Perdón, perdón, perdón. Le di día libre a nadie, o sea, que se repangó algo. Ayer también, ayer se comentó de que se había enojado el resto de mis compañeros porque no habían podido preguntarte. ¿Eso se rompó a Oriol? ¿Quién? No, nadie se rompó. ¿Quién discreta? ¿En serio? No. No, pero pregúnteme lo que quieran. La verdad que yo... O sea, no voy a responder, seguramente. No, pregúnteme lo que quieran. Está entrando Nancy. Mira, Pablo, donde vos me preguntás algo... No, no necesariamente. No, es lindo poder preguntar. Y es lindo también esta cosa de interacción que se da en los programas de televisión, de conocer a la gente que es muy famosa. La verdad que yo no te conocía, parecés una chica adorable, de verdad. Te lo digo de corazón. Pero me parece que, volviendo un poco a lo que dice Poli, el chimento duro empezó a desaparecer porque los paradigmas sociales están cambiando. Y ahí entra tu labor encomiable, que es que lograste darle un marco socarrón o guasón divertido, a la noticia dura, y la descontracturaste. Me parece que está bueno eso. ¿Me definís encomiable? Estimable, que está bueno. Ah, gracias. Sí, es que me encanta, me encanta el chimento. Me parece muy divertido el chimento. Me encantan los famosos, me encantan las paranzas. Bueno, pero chimpiamos un poco de lo de Masterchef. Contalo, contalo. Es verdad lo de Yaloti. ¿Cuál se pone nervioso enseguida? El más cascarrabia creo que es Tití. Se pone nervioso, sí, rápido, pero después se le va. Sí, ayer estaba. No se veía donde estaba sentado. Estaba sentado en el tacho de basura. Ah, por qué. Sí, no, estaba mal. Es que también hacer eso con Máquina Levington. Es que hacer equipo con Levington te la regaló. Ahora, de Levington quiero preguntarte porque quiero saber qué pasa con Charlotte. Sí que hay onda, Charlotte lo niega. Está desatadísimo. ¿Él con ella? O sea, él tirándole. Él está desatado, pone like a todas las famosas. Está muy likeador serial, mucho que le diga. Y está tratando ahí con Charlotte de le charla mucho, la busca, la busca, la busca. ¿Cómo se dan cuenta de esas cosas del likeador serial? O sea, yo cómo me doy cuenta si hay alguien que me está likeando serialmente. Yo tengo varias cuentas. Y hay algunas técnicas. Ah, no, no. Como un seguimiento personalizado hago. ¿No es que tenés una cuenta para cada famoso? No, tengo cuatro cuentas y están catalogadas distinto, digamos. Una cuenta tengo para una cosa, otra cuenta para otra y otra para otra. Muy bien. Si con Tommy tiene algo, levanta la mano. Ah, perdón, perdón, perdón. ¿Qué? Estás educado, Tommy. Espero que no la caes con la pregunta. Acaba de llegar un audio. Opa. Atención. Quiero, Zaira, que me cumplas un sueño. Que es que lo escuches vos respondiéndole al audio. No. ¿Qué ganas? Ah, ¿cómo hace Tommy? No es mi familia, ¿no? No. Es un audio de Joaquín Leventon. No. Me va a hablar por la primera vez. No me hago cargo. Me va a hablar por la primera vez de si existe o no un romance con Charlotte. Ay, no me haces chico en los ojos. Te vas a agarrar un viento, nene. Le das un play acá y le contestas. ¿Solo para mí? Lo ponés cerca del micrófono. Ahí está. ¿Cuál es de todos los audios? Vamos, Zaira, vos podés. Pará, pará. La desmentida es Joaquín Leventon. Fíjate, ¿eh? ¿Es este de 15 segundos? Ese, amor mío. Porque Charlotte lo manda ahí. Vamos. Chicos, paren. Chicos, paren. Silencio. Ahí va. El rumor que acaba de trascender. Pará, pará. Ponelo en uno. Pará, pará. Pará, pará. Un poquito acelerado. Acelerado. Me lo quería decir rápido. Pasa que el minuto televisivo es de... No, no es tremendo. En dos. Dos de velocidad lo vamos a reempezar. Joaquín, pará. Vamos a poner... 15 segundos. No, son 15 segundos, pero si no son siete, ¿viste? En dos. Es como un montón. Ahí va de vuelta. Hola. ¿Cómo les va? Quería desmentir el rumor que acaba de trascender. Es genial. En Charlotte somos solo buenos amigos. Un beso gracias por preocuparse por mi vida privada. No sé si le gustó. Es lo más. No, esto es porque Charlotte se enojó. Porque él como que quería ir buscar, buscar, buscar. Y Charlotte está de novia. Dijo, no, que no. Ah, claro, que no. Y me dijo que no, dice. Estábamos cuando salió todo eso, estábamos antes de cocinar. No sé quién es ese. Y a mí me dice, Charlotte, ¿vos qué crees que sos medio detective? ¡Midio! Ahora, ¿qué te preguntaba si crees que él estaba atrás de ella? El romance ese que se había olvidado. Ah, ¿se acuerdan, perdón, que yo dije en este programa que Joaquín iba a ser el ganador o que iba a las finales? Yo lo tengo anotado. Te digo, para que no nos hagan todos fans de Joaquín. ¿Quién pensaba? Guariú y Paulo, ¿quiénes, de verdad, objetivamente? Ustedes están ahí adentro. ¿A quién ven, digamos... ¿En la final? Sí, como el gran finalista o la gran finalista del certamen. A todos, son todos a mí. Sí, hay que quedar bien con todos, pero no, yo me lo voy a jugar. Yo lo veo a Tomás Fonsi. Ah, mirá vos. Bueno, Guariú, gracias. No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Un programa, qué lindo, que vuelva, porque me encanta, hay mucho por investigar ahí. Todo el material. Chicos, gracias, Marcia, gracias a todo el equipo. Quiero mandarle, y toda esta producción le quiere mandar un abrazo y un beso muy grande a la familia de Pablo Milutinovic. Milutinovic. Un beso enorme y nos vemos mañana. Director de muchos años del canal y tenemos que contarles que, bueno, lamentablemente hay una mala noticia. Un beso enorme, los queremos mucho. Nos vemos mañana por la pantalla de Telefe a las 11 y 30 en Flor de Equipo. Chau.